Vamos a chatear ahora por un tubo y ocho llaves Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el respiro es una por siempre Que yo te diga que ya yo no existo Por la ruta de San Marisín Pues tendré que ponerme a llorar Aunque se haga para su aspirina Algún niño no tendré que olvidar Según día en cruzar el camino Se arrepende tu vaso en el cielo Solo piensa que el mundo ha perdido De un niño lindo que un día fue a sueño Se arrepende tu vaso en el cielo Solo piensa que el mundo ha perdido De ese perro que un día fue a sueño El hombre que no llora con una bachata como esta No le han pegado cuernos nunca coño 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 A las horas te viento llorar Si tienes pena ni verás a mí Yo sé que a alguien tienes que confiar Si tienes pena ni verás a mí Yo sé que a alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar No en ningún cuento se ha frío, claro Uno conmigo se sienta feliz Me vuelve a marcha y no quieres andar Y después de la roberta La santa ella que ya la me acerta Así pasa esa reta que pretendes ocultar Mientras más salga esa noche Más intenso es un día Mientras más salga esa noche Más intenso es un día Más intenso es un día Más intenso es un día Y después de la roberta en el mar Dame, dame de esa cosa a mí, dame, dame de esa vaina Dame, dame de esa cosa a mí, dame, dame de esa vaina Dame, dame de esa vaina Ahora viene, oye, oye Es lo que le estoy cantando, es una memoria Es lo que le estoy cantando, es un momento de dolor Que en el centro de mi alma, me salgo de inspiración Que en el centro de mi alma, me salgo de inspiración ¡Viva, coño! Pensé que ya se me fue, lloró de noche y de día ¡Viva, coño! Pensé que ya se me fue, lloró de noche y de día ¡Viva, coño! Cuando paso por mi casa, me veo mi campo vacía ¡Viva, coño! 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 Venga, venga ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!